¡Hola! Buenas tardes a todos, a todas. Voy camino de Fuentirola para hacerme el micro-blanding de cejas y quería grabar mientras iba de camino. Ahora después grabaré cuando llegue el centro, la chica que me lo va a hacer. Estoy un poco nerviosa, la verdad, porque no sé lo que me van a hacer, si me va a doler, si no me va a doler, cómo me van a quedar, entonces estoy un poquito agobiada. Entonces, bueno, pues ahora nos veremos cuando llegue al centro de cejas y ya seguiré grabando. Pues aquí estamos ya en Burgundy Red con Sonia, que me está haciendo las mediciones para hacerme el micro-blanding de cejas y bueno, pues a ver qué tal sale, seguro que queda precioso porque ya ha salido una chica que le han quedado las cejas preciosas. Y entonces, pues bueno, un poco nerviosa porque no sé cómo va a quedar, pero bueno, con mucha confianza porque sé que es una profesional y va a quedar chulísimo. Ha esticulado con el micro ya. Bueno, así que ahora después ya nos vemos, a ver qué tal queda. Va a quedar de luz. Me han puesto la necesidad, ya tengo todas las mediciones hechas y a ver qué sale de esto, seguro que algo chulísimo. Ya lo veréis. Bueno, ya lo veréis. ¡Qué ceja más bonita voy a tener! No, no, es que yo me quito un pelo de ahí depilándome y me cae el lagrimón, ¿eh? Ahora sí me puedo quitar las canas que tengo ahí, ¿no? O me las tiro. O teñírtelas. O sea que no te creas que hay tantos tonos de tinte de cejas, ¿eh? Hay tres, creo, cuatro. Ya sí, lo tengo aquí. Hay un topo que es bonito, con un color así. ¡Deja ya de grabar! Pues ya está terminado esto, ¿no? ¿Cómo se va a caer? ¿Se ve bien o no? Ahora me tiene que grabar cuando yo me vea en el espejo. ¡No me vea! ¡Brucha, eh, brucha! No es tanto. No es pa' tanto. No es pa' tanto. No es pa' tanto. No es tu mala novela. Finfeja rápidamente la pobre, ¿eh? Sí, pero es lo que yo quería que se notaba. Las tiene el color del pelo, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, no está encantosa y... Ni baja y... Luego, si tú... A ver, ¿yo? Te las ve ahora. Eh... Bonita. Tienes unas... Tienes unas cejas. Tienes unas cejas. Tienes unas cejas. Ya las tengo, pero... Habías así... Igual te quedaría. A ver... Que bonita. Hombre, yo a la próxima me las pondré más anchas. Las quiero más anchas. Sí, 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 sí. Vale. Mmm. ¿En el repaso se puede hacer? Claro. Yo lo que pasa es que no puedo hacer la mancha de golpe porque juego contra el reloj con el tema de la sangre. No me puedo dedicar a ensanchar y que luego no me dé tiempo a cruzar y se le quedan las cejas rarísimas. Claro. Mi prioridad es hacer unas cejas que tenga cruce y que tú de aquí se hagas con cejas perfectamente aceptable. Sí, 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 sí. Luego ya, a perfeccionamiento, se hacen en el repaso. Vale. Eh... Pues churísimas. Qué guay es otra caja. Sí, ¿no? Me encanta. Está mucho razón de todo. Me encanta el brillo. El brillillo. Pues muy bien, muy bien. Ya podéis parar. Hay que ver.